La salud mental tiene que ver con toda la capacidad que nosotros tenemos para sentirnos de forma armoniosa tanto interna y externamente con nosotros mismos. Dentro de la misma línea de la salud mental viene todo el tema del manejo de las emociones. El manejo de emociones es la capacidad que tienen todas las personas para poder gestionar las emociones que se experimentan, tanto las emociones que se han denominado como positivas como las emociones que se han denominado como negativas. Nosotros no podemos controlar cómo las personas reaccionan o cómo las personas se comportan. Estamos expuestos de manera continua y diaria a diferentes emociones que nos pueden generar tanto estrés como ansiedad. ¿Qué es lo que pasa con el estrés? Lo que pasa es que cuando ya se empieza a convertir en un problema es cuando empieza a sobrepasar las capacidades que tenemos las personas de afrontamiento. De ahí es cuando ya el estrés se convierte en un distrés que ya es una patología que nos provoca a los seres humanos complicaciones emocionales, psicológicas y físicas. La ansiedad es uno de los trastornos de personalidad que más está atacando a las personas a nivel mundial y Costa Rica no escapa de la situación. La ansiedad significa esos estados en donde la persona tiene repercusiones a nivel psicológico, a nivel físico, en donde sus mecanismos de afrontamiento son desbordados por esta situación. Es por eso que hoy tenemos una serie de recomendaciones para poder gestionar las diferentes emociones que se puedan experimentar. Hay emociones muy básicas que podemos seguir trabajando cuando son de una manera controlada, por así decirlo. Cuando ya se va saliendo dentro del espectro, pues necesitamos apoyarnos con un profesional. Se están utilizando mucho las terapias de lo que son los aceites esenciales. Por ejemplo, acá tengo un aceite y una crema de lavanda que nos van a ayudar a poder trabajar la emoción que se está presentando. Poder gestionarla, poder conectar con el momento presente. Otra de las herramientas es, por ejemplo, una bebida caliente. Una bebida caliente nos va a ayudar a conectar con el aquí y con el ahora. Una de las herramientas viene haciendo lo que es, por ejemplo, la plastilina. Puede ser plastilina, puede ser también arcilla o incluso pueden hacerse casera. Los que tienen niños en casa pueden hacer aquella receta antigua que hacíamos y que nos poníamos a jugar y vamos a tener la herramienta para utilizarla en el momento en que lo podemos requerir. Algo muy sencillo, poder trabajar con una hoja y poder romper la hoja, poder canalizar las emociones que estoy teniendo y permitirme un momento de pausa. Incluso puedo darle otro tipo de forma para poder seguir trabajando y conectando con mi necesidad en este momento y desviar la atención de la emoción que se está presentando. Desde el Consejo de Salud Ocupacional los invitamos a seguir cuidando su bienestar emocional.